¡Suscríbete al canal! El día de hoy vamos a continuar con el desplazamiento de funciones trigonométricas pero ahora lo vamos a ver en otra función que es muy utilizada que es el coseno coseno de x bueno, nuestra función que sea esta coseno de x más 1 el desplazamiento independientemente de las funciones se realiza de la misma forma que habíamos visto en el video anterior ya sea coseno, tangente, cosecante, lo que sea entonces, lo único nuevo entre comillas pues sería ver cuál es la función con la que estamos trabajando y a partir de ahí nosotros vamos a encontrar la gráfica básica entonces, si en este caso vemos que la función es y igual a coseno de x más 1 observamos que el desplazamiento es más 1 entonces, lo que hacemos primero es dibujar la gráfica básica en este caso sería la del coseno de x ¿cuál es la gráfica del coseno de x? la siguiente cuando el coseno vale 0 ¿cuánto me da de resultado y? es igual a 1 entonces, cuando x vale 0 si nosotros lo sustituimos nada más en la gráfica básica bueno, déjenme desde el principio para que no se hagan bolas la gráfica básica es y igual a coseno de x ahí está entonces, cuando x vale 0 coseno de 0 ¿cuánto me da? y igual a 1 entonces, el punto más alto sería aquí luego ¿qué pasa? cuando x vale pi medios o a lo que es lo mismo 90 grados entonces vamos a ponerle aquí los ángulos por si todavía les costa trabajo trabajar con radiales sería aquí 90 grados pi equivale a 180 grados 3 pi medios equivale a 270 grados y 2 pi equivale a 360 grados entonces, cuando x vale pi medios o sea, 90 grados ¿cuánto nos da como resultado? bueno, aquí me adelanté aquí sería x y es igual coseno de 90 grados cambio la x por este valor y y me da 0 entonces, cuando x vale 90 grados y vale 0 por lo tanto, el punto iría aquí vamos a intentar otro caso ¿qué pasa? cuando x vale pi o sea 180 grados entonces sustituyo la x por ese valor y es igual a coseno de x que vale 180 grados y y ¿cuánto me da? menos 1 entonces cuando x vale 180 grados y vale menos 1 y esto sería como que los puntos más importantes el punto más alto y el punto más bajo entonces vamos a trazar la gráfica esto lo hice muy rápido nada más para recordar un poquito pero en realidad ya habíamos visto la gráfica del coseno en donde si la vimos más a detalle entonces si tienen dudas de cómo realizar la gráfica me avisan el espacio video correspondiente porque ahí sí me tarde bastante en explicarlo y pues de modo que lo vuelvo a explicar todo otra vez entonces así iría la gráfica ya así y luego empezaría a subir por acá y luego empezaría otra vez a subir más o menos así quedaría la gráfica del coseno entonces ahora sí ya que tengo la gráfica de la función base procedo a realizar este desplazamiento el cual se realiza exactamente de la misma forma lo único que cambia es la función que vamos a utilizar de referencia pero el desplazamiento se hace igual entonces yo creo que nada más vamos a poner un ejemplo de cada caso para recordar puesto que es lo mismo que en el video anterior entonces aquí que nos está diciendo la función y igual a coseno de x ya dibujé la gráfica base del coseno de x más 1 entonces si observamos este desplazamiento está afuera del paréntesis cuando el desplazamiento está afuera habíamos visto que el desplazamiento es o hacia arriba o hacia abajo utilizando como referencia el eje y entonces el signo lo trabajamos de forma directa el signo me dice hacia donde voy a ir si hacia los números positivos o hacia los números negativos en este caso como es positivo quiere decir que va a ir hacia los números positivos y luego me dice cuánto es lo que voy a cambiar cada punto me dice 1 entonces básicamente me está diciendo tu función coseno de x cada punto lo vas a cambiar hacia los positivos 1 o a cada uno le vas a agregar más 1 es lo que me está diciendo la ecuación si la ecuación hablara me diría cada punto del coseno de x en el eje y le vas a sumar más 1 o sea sobre el eje y te vas a desplazar cada punto más 1 y entonces es lo que hacemos para este primer punto tenemos acá con negro para que se diferencie como el desplazamiento este número de afuera siempre el desplazamiento va a ser sobre el eje y entonces nada más vamos a trabajar en y no me va a interesar en qué posición del eje x esté nada más para cada punto voy a ver su valor en y entonces este punto qué valor tiene y 1 le agrego este desplazamiento y me da como resultado 2 entonces y decir que este punto ahí donde está simplemente lo voy a subir a este nuevo valor que sería aquí voy con el siguiente punto que sería este en qué valor de y está está en 0 le aplico este desplazamiento más 1 y me da 1 0 más 1 nos da 1 entonces quiere decir que este punto en esta misma posición nada más lo voy a subir a este valor sería acá ahí está voy con el siguiente punto el y en qué posición está en menos 1 le agrego este desplazamiento sobre y y realizo la operación menos 1 más 1 nos da 0 este es el nuevo valor de y que va a tener el punto entonces aquí donde está el punto simplemente lo subo a este valor y quedaría aquí voy con el siguiente punto que sería este en qué posición de y está está en 0 le agrego este desplazamiento más 1 y esto es igual 0 más 1 nos da más 1 y entonces así donde está este punto simplemente lo voy a subir a y a este nuevo resultado y que sería por acá más o menos y entonces me faltaría este punto en qué posición de y está pues se supone a ver ahorita ahorita me voy a ahorita le quito la cabeza voy a sumarle tantito este sería un poquito más arriba está en 1 teóricamente espero que sí porque yo desde donde estoy no alcanzo a verlo bien entonces en y este punto que yo quiero ahora modificar de la gráfica original está en más 1 le agrego este nuevo desplazamiento y qué valor me da más 2 entonces aquí donde está este punto quiere decir que ahora nada más sobre el eje y lo voy a subir a más 2 me quedaría más o menos ahorita me quito quedaría más o menos por acá ahí está entonces este punto que está en 1 al aplicarle este desplazamiento de más 1 sube a más 2 y entonces ya tengo la gráfica resultante uno los puntos sería más o menos así y ya tengo el resultado vean como la gráfica al igual que en el video anterior conserva la misma forma que la original lo único que pasó es como si toda nuestra gráfica la hubiéramos subido más 1 nada más que para no ir haciendo de punto en punto pues simplemente tomamos los puntos más importantes aquellos límites de la función que en este caso del coseno son en 1 y en menos 1 y aquellos puntos que están sobre el eje x por esa razón fue que también cuando estudiamos la gráfica del coseno de x estudiamos los puntos nada más de referencia les había comentado cuáles serán los más altos los más bajos y los puntos del medio porque nada más con esos puntos nos podemos acordar bien fácil de la gráfica así como hicimos en su momento y los podemos utilizar para desplazar toda la gráfica entonces como pueden observar fue exactamente lo mismo que hayamos visto en el video anterior en conclusión no importa que función trigonométrica sea el desplazamiento se realiza de la misma forma lo único nuevo pues es que ahora como la función es coseno de x vamos a utilizar primero como base la gráfica elemental del coseno de x y ya después empezamos a desplazar si por ejemplo la gráfica fuera de la tangente la función original bueno todas las funciones fuera tangente de x más 1 que es lo que hacemos primer paso realizamos la gráfica fundamental de la tangente realizo la gráfica y ya después a esa gráfica le aplico el desplazamiento exactamente igual que como habíamos visto con el seno y con el coseno pero como ya ya se había comentado en videos previos aunque se aplica para todas las funciones ya lo vamos a ver al final de este video casi siempre este tema nada más se enseña nada más en funciones seno y coseno porque son las que más se utilizan para analizar las señales y bueno aunque sonará un poco loco pero hemos realizado nuestro primer análisis de una señal wifi bueno una señal wifi muy elemental aunque no lo crean estamos analizando una señal wifi y así es como se hace una señal de internet pero les digo lo más elemental obviamente pues ya cuando queremos analizarlo de forma completa ya necesitamos más elementos pero así muy 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 básica hemos hecho el análisis de una señal wifi ya más adelante vamos a ver bien entonces este concepto de señales vamos con otro ejemplo ahora un desplazamiento sobre el eje x este es nuestro siguiente ejemplo coseno de menos x más pi cuartos como hacemos este análisis si se dan cuenta es la primera vez que tenemos un ángulo negativo bueno o sea dentro de estos temas de desplazamiento es exactamente lo mismo lo que hacemos es simplemente manipular el signo vean lo siguiente que es igual coseno voy a poner como verde este paréntesis que me representa el argumento principal de la función coseno entonces para que no nos perdamos ahí está en el interior lo que yo puedo hacer es factorizar un signo negativo menos y entonces cada término lo voy a dividir entre este signo menos x entre menos nos da x luego más pi cuartos entre menos me da menos pi cuartos entonces lo único que hice fue que adentro del paréntesis yo factoricé un signo menos al final de cuentas no modifico mi operación original observen menos perdón que es igual a coseno menos por más o sea menos x menos menos por menos me da más pi cuartos ahí está vean volví a llegar a la expresión original entonces lo único que estoy haciendo es una manipulación del signo para que así el ángulo me quede positivo pero de todos modos todavía me estorba este ángulo que puedo hacer vamos a hacer un pequeño cambio de variable que este ya lo habíamos visto en videos previos bueno voy a ponerle otra z es igual a x menos pi cuartos entonces donde llega esta expresión le voy a poner z que es lo que tengo que es igual a coseno de menos entonces en vez de escribir esto que es x menos pi cuartos voy a sustituirlo por esta variable ya que estoy diciendo que es igual ahí está ahora si se dan cuenta tengo el coseno de un ángulo negativo puedo aplicar la siguiente transformación coseno de un ángulo negativo que equivalencia tiene es igual a coseno de ese mismo ángulo sin el signo entonces puedo aplicar exactamente lo mismo que es igual coseno de un ángulo negativo es igual al coseno de ese mismo ángulo que en este caso es z sin el signo y finalmente que es lo que tengo y es igual pero mi variable original no era z entonces la vuelvo a cambiar con lo que tenía anteriormente x menos pi cuartos y vean ya tengo una función más sencilla pueden observar fue bastante simple esto entonces cuando tienen este tipo de expresiones lo que pueden hacer es simplemente manipular el signo y utilizando las equivalencias que habíamos visto pueden llegar a este resultado en donde ahora si este valor esta variable es positiva y ya la podemos trabajar justo como habíamos visto entonces veamos voy a voy a escribir esta variable original a la que está acá arriba tenemos lo siguiente y es igual a coseno de x menos pi cuartos aquí pues con el coseno si fue bastante sencillo pero con el seno van a ver como ahí si de todos modos vamos a tener un signo ya lo vamos a ver al final entonces ahora si empezamos a hacer el desplazamiento el valor que vamos a desplazar está adentro del paréntesis eso quiere decir que ahora la variable que vamos a utilizar como referencia va a ser x va a ser el eje x luego cuando este desplazamiento está adentro del argumento del ángulo ahí el signo ya no lo trabajamos de forma directa cuando es positivo nos vamos hacia la izquierda y cuando es negativo nos vamos a la derecha entonces en este caso como es el signo negativo quiere decir que nos vamos a desplazar hacia la derecha borramos esto ya no nos sirve generalmente los desplazamientos son sencillos nada más que a veces nos confundimos un poquito con el signo por eso constantemente lo repito ahora este desplazamiento se hace exactamente de la misma forma vamos a tomar cada punto de los más importantes y lo vamos a desplazar lo que nos dice aquí ya sabemos que el signo nos dice que lo vamos a desplazar hacia la derecha pi cuartos ¿a cuánto equivale? equivale a 45 grados entonces mi función sería y es igual a coseno de X menos 45 grados esta es mi fase que me está diciendo cuánto lo vamos a desplazar ahora bien hacemos exactamente lo que habíamos visto en el video anterior como ahora el desplazamiento va a ser sobre el eje X entonces quiere decir que nada más voy a tomar como referencia el eje X voy a ver en qué posición cada punto está sobre el eje X y no me va a interesar en donde está Y no me van a interesar los valores de Y solamente voy a centrarme en X entonces para este primer punto en qué posición de X está está en 0 como el signo es negativo quiere decir que voy a ir hacia los positivos por lo tanto le agrego más y luego le agrego este valor de desplazamiento 45 0 más 45 nos da 45 grados entonces este punto ahí donde está lo voy a ubicar en esta nueva posición de X que más o menos sería por acá si más o menos por acá ¿por qué? porque si se dan cuenta aquí es 0 en X y aquí es 90 entonces el 45 pues es un número que está en la mitad entre 0 y 90 por esa razón va en esta posición voy con el siguiente punto ¿en qué posición está? de X estamos trabajando con el eje X en 90 como estamos yendo hacia la derecha estamos yendo hacia los positivos y ya nada más le agregamos este valor que queremos desplazar 45 90 más 45 nos da 135 ubicamos ese valor en el plano cartesiano solamente sobre el eje X que es con el que estamos trabajando estaría más o menos por acá por aquí estarían los 135 grados entonces quiere decir que este punto lo vamos a ver ahí donde está simplemente lo vamos a mover sobre el eje X a 135 grados ahí está creo que incluso como ya habíamos entendido el video anterior ahorita con este nuevo método es todavía más sencillo entenderle el siguiente punto sería este ¿en qué posición está? en el eje X está en 180 grados como ya habíamos visto este signo me está indicando que vamos a ir hacia la derecha hacia los positivos entonces le ponemos un más y ya nada más le agregamos este valor que es lo que lo vamos a desplazar 45 y esto es igual 180 más 45 nos da 225 entonces este nuevo punto estaría más o menos ubicado por acá ahí en la misma posición simplemente lo movemos a 225 sería más o menos por acá porque es un número que está entre 180 y 270 grados vamos con el siguiente punto sería este ¿en qué posición de X está? en 270 grados ¿más? bueno ya me adelanté como estamos yendo hacia los positivos hacia la derecha donde están los positivos entonces el signo es más y le agregamos ese desplazamiento 45 y esto es igual 270 más 45 nos da 315 entonces ubicamos este nuevo valor de X veamos si el punto está aquí donde sería este valor sería más o menos por acá porque es un valor que está entre 270 y 360 y luego vamos con el último punto 360 como estamos yendo hacia los positivos el signo es positivo y le agregamos el desplazamiento que nos dice la gráfica es 45 y esto es igual a 405 405 este es el nuevo valor de X que va a tener este punto entonces ahí donde está simplemente lo vamos a mover hasta donde diga 405 y creo que más o menos es por acá ahí ya se me acabó el este el eje pero bueno creo que es más o menos por ahí y entonces ya los puntos principales de la gráfica ya los he unido bueno ya los he este recorrido entonces ya nada más los voy a unir y la gráfica más o menos quedaría así y ya tenemos la gráfica resultante de esta función como ven fue exactamente lo mismo que el ejemplo anterior bueno en los videos anteriores incluso creo que ya quedó un poquito más claro cómo es esto del desplazamiento y ahora pudimos hacer más fácil sin enredarnos tanto o bueno andén a ser explicado ya sin enredarme tanto vean como esta gráfica la verde toda en conjunto parece que la desplazamos hacia la derecha y me dio como resultado la roja tiene exactamente bueno casi la misma forma si ustedes lo hacen con sus hojas o si lo hacen en una gráfica en la computadora ahí si se va a quedar va a quedar todavía más definida esa separación entonces como pueden creo que 45 era un poquito más para acá pero bueno como pueden observar fue exactamente lo mismo que habíamos visto en el los videos anteriores ahora lo que no hemos visto es qué pasa con este cuando tenemos desplazamientos combinados si se han dado cuenta hemos tenido uno en Y y hemos tenido uno en X pero qué pasaría si por ejemplo tampoco lo vimos con las funciones senoidales qué pasa si por ejemplo tenemos lo siguiente con seno de X más 45 grados más 2 por decir algo vean tenemos dos desplazamientos tanto con un número afuera como un número adentro como con un número adentro del paréntesis vamos a ver cómo se realizan estos desplazamientos se realizan de una forma bastante sencilla este es nuestro siguiente ejemplo Y igual a coseno de X más pi medios menos 1 como se hace exactamente de la misma forma nada más que ahora tenemos dos desplazamientos entonces vean tenemos aquí un desplazamiento que está afuera este valor ya vimos que está asociado a Y y tenemos un desplazamiento adentro y este valor está asociado a X entonces las personas a veces quieren hacerlo así todo de golpe y luego es cuando se enredan se complican les cuesta trabajo se estresan y avientan todo entonces no quieran hacerlo todo de golpe si todavía les gusta trabajo ya si son personas inteligentes ya si compartieron el tema o son unos genios que por primera vez ven este video y hasta entienden cómo hacerle pues sí pueden hacer desplazamiento al mismo tiempo pero aquellos que somos mortales lo que hacemos es ir haciendo un desplazamiento por partes es decir primero hago un desplazamiento y luego hago el otro aquí también depende de la persona cómo se le hace más fácil a lo mejor a una persona se le hace más fácil primero hacer este desplazamiento y luego hacer esto yo le voy a hacer al revés a mí se me hace más fácil primero hacer este desplazamiento y luego hacer el de adentro entonces se realiza desplazamiento de forma independiente bueno entre cómic vamos a empezar con este desplazamiento cómo sería la función sería así coseno de x menos 1 momentáneamente no estoy diciendo que esto es igual a esto vamos a poner aquí una y prima precisamente para indicar que nada más va a ser momentáneamente para realizar este primer desplazamiento entonces ¿qué hacemos? exactamente lo mismo este número como está afuera del paréntesis quiere decir que el desplazamiento está asociado con la variable y con el eje y entonces cuando el número está afuera aquí el desplazamiento sí es más fácil es directo este menos quiere decir que va a ir hacia los negativos y este 1 quiere decir cuánto es lo que va a variar es decir vamos a variar en 1 hacia los negativos entonces empezamos tomamos nuestro primer punto y vemos en qué posición de y está está en 1 entonces este punto yo lo voy a variar en y cuánto lo voy a variar en y este valor menos 1 esto es igual a 0 entonces este es el nuevo valor de y al que vamos a mover ese punto ahí donde está lo movemos a 0 ahí está vamos con el siguiente punto importante en qué posición de y está en 0 cuánto lo vamos a variar directamente menos 1 y entonces esto es igual a menos 1 entonces este punto que está en ese mismo lugar pero está en 0 lo vamos a mover hacia menos 1 de y ahí está luego vamos con el siguiente punto en qué posición de y está está en menos 1 creo que es un poquito más arriba ahí está está en menos 1 entonces está en menos 1 le pongo aquí menos 1 cuánto va a variar este punto menos 1 menos 1 menos 1 nos da menos 2 este va a ser el nuevo valor de y entonces este punto ahí donde está simplemente lo voy a bajar hasta que y diga menos 2 sería más o menos por acá sí más o menos por aquí vamos con el siguiente punto en qué posición de y está en 0 cuánto va a variar menos 1 0 menos 1 nos da menos 1 entonces esta va a ser la nueva posición de y entonces este punto que está en 0 ahí donde está simplemente lo vamos a bajar hacia el nuevo valor de y que sería por acá más o menos sí más o menos por acá ahí y finalmente vamos con este punto en qué posición de y está está en 1 entonces cuánto va a variar este valor menos 1 y esto es igual a 0 este va a ser el nuevo valor de y entonces ahí donde está este punto ahora lo vamos a mover a este mismo valor de y en 0 que sería aquí y entonces unimos esos puntos que acabamos de obtener más o menos la gráfica quedaría así luego le subimos y ahí está si se dan cuenta se ve como la gráfica pues traté de que tuviera la misma forma pero vean como esta gráfica se bajó toda en esta posición precisamente lo que nos está diciendo toda tu gráfica de coseno de x la vas a bajar menos un valor por esa razón fue que bajo pero acuérdense que tenemos dos desplazamientos nos faltaría este ya hicimos uno nos falta el otro el otro desplazamiento lo vamos a obtener a partir de la nueva gráfica es decir ya no vamos a trabajar con la base sino con la nueva entonces a cada punto de la nueva gráfica le aplicamos el otro desplazamiento entonces vamos a poner aquí y' nada más para identificarlo es igual a coseno de x más pi menos es lo que quiere decir ahora vamos a aplicar el segundo desplazamiento sobre la nueva gráfica aplicamos un desplazamiento tenemos la gráfica original que es coseno de x le aplicamos el primer desplazamiento y a la nueva gráfica le aplicamos el segundo desplazamiento y hacemos exactamente lo mismo que en los videos bueno en los ejemplos si también videos anteriores entonces vemos aquí el desplazamiento está dentro del paréntesis eso quiere decir que el desplazamiento pase sobre el eje x ahora vamos a tomar como referencia el eje x entonces como está dentro del paréntesis este signo no lo podemos trabajar de forma directa tenemos que recordar que cuando el signo es positivo el desplazamiento sobre el eje x es a la izquierda y cuando el signo es negativo el desplazamiento es hacia la derecha aquí como que los signos están invertidos entonces como aquí el signo es positivo el desplazamiento lo vamos a hacer hacia la izquierda hacia los negativos y entonces empezamos bueno ¿a cuánto equivale este valor? pi medios a 90 grados por si les cuesta trabajo verlo en radianes no se compliquen conviértanlo a grados lo ideal es que sepan manejarlo ya en radianes pero si todavía les cuesta trabajo pues de modo de que no entiendan el tema si hacen chistes que lo entiendan y pues si les cuesta trabajo conviertanlo a grados y ya con eso es más que suficiente casi siempre los desplazamientos son valores relacionados a los básicos 90 30 60 180 45 y así es raro cuando hay valores así como 3.1 desplazamiento de 22.54 grados casi siempre son así pero de todos modos este la si hay así ángulos raros de todos modos el procedimiento es el mismo y es igual a coseno de x más pi medios sería más 90 grados ahí está entonces empezamos con la nueva gráfica este sería mi primer punto bueno creo que este nuevo con este video bueno el video anterior como que quedó claro que el desplazamiento era sobre el eje x pero con este nuevo método pues si tenían dudas de por qué 90 por qué 130 creo que queda más claro ahora era lo que les decía que este que con los dos videos iba a quedar bien claro el tema luego por acá más que nada porque vamos a hacer desplazamientos de de dos pi por eso estoy preparando la gráfica perdón desplazamientos de pi medios ahí está entonces hacemos exactamente lo mismo tomamos el primer punto de la nueva gráfica y vemos como el desplazamiento sobre x vemos que valor de x tiene tiene 0 luego agregamos el signo del desplazamiento vamos a ir hacia los negativos entonces es menos y entonces cuál es el valor 90 y esto es igual a menos 90 grados entonces ahí donde está ese punto lo voy a desplazar hacia este valor aquí sería menos 90 grados que bueno si lo vemos como radiales esta ya no la necesito sería menos pi medios que es equivalente a menos 90 grados entonces este nuevo punto lo vamos a desplazar aquí ahí está vamos con el siguiente punto en qué posición de x está en 90 menos cuánto lo vamos a bueno es menos porque nos vamos a ir hacia la izquierda hacia los negativos cuánto lo desplazamos esta cantidad 90 90 menos 90 nos da 0 entonces ahí donde está ese punto simplemente lo vamos a mover a 0 que sería aquí en el eje x vamos con el siguiente nuevo punto que es este vean estoy trabajando con la nueva gráfica este punto en donde está en el eje x 180 ahora lo que hago es ver el desplazamiento vamos a hacer los negativos entonces sería menos luego el valor 90 180 menos 90 nos da 90 grados entonces este punto lo vamos a desplazar hacia este nuevo valor de x ahí donde está lo desplazamos hacia ese nuevo valor de x que sería más o menos por acá que sería ahí están los 90 grados vamos con este punto en qué posición está de x 270 hacia dónde lo vamos a desplazar hacia los negativos cuánto vamos a desplazar 90 270 menos 90 nos da 180 grados y entonces vemos que cuál era el punto y esto me perdí era este que está en 270 lo voy a desplazar a este nuevo valor de x que en este caso coincide con este punto como habíamos como habíamos visto anteriormente habrá ocasiones en las que los puntos vayan coincidiendo coincidiendo entonces aquí voy a poner verde para indicar que este punto verde es de la gráfica verde y aquí este punto negro lo voy a dejar ahí para indicar que es el punto que acabo de obtener ahí está vamos con el último punto en qué posición de x está en 360 menos bueno menos porque el desplazamiento es hacia la izquierda y cuánto lo vamos a desplazar 90 y esto es igual a 270 este es el nuevo valor que va a estar sobre el eje x entonces este punto que está en 360 ahí es donde está simplemente lo voy a mover a su nuevo valor en x que sería aquí ocurrió algo similar vean aquí este punto llevo a esta posición y coincide con el punto que ya tenía de la gráfica anterior entonces es como si tuviéramos dos puntos en el mismo lugar ahí está puse este de color verde para indicar que es de la gráfica verde y este de negro es el nuevo que acabo de desplazar y ya que tengo todos los puntos pues los puedo unir mi gráfica quedaría así luego time start luego empieza a subir haciendo esto y ya tengo ahora si mi gráfica resultante es la de color ro entonces como pueden observar en este tipo de desplazamientos es exactamente lo mismo que habíamos visto en videos anteriores solo que ahora combinado primero realizamos uno y ya sobre la nueva gráfica realizamos el otro y obtenemos el resultado vamos con otro ejemplo pero ahora de una función senoidal ya que ese desplazamiento no lo hemos visto este es nuestro último ejemplo seno de menos pi medios más uno si se dan cuenta ahora tenemos los dos desplazamientos el que está afuera del paréntesis y el que está adentro del paréntesis como se resuelve exactamente de la misma forma lo que hacemos es hacemos cada desplazamiento de forma separada es decir no quieren hacer todo el desplazamiento de golpe bueno ya si son expertos o si son genios o todo eso si pueden hacerlo de golpe pero para los mortales que apenas estamos aprendiendo esto vamos haciéndolo por partes como ustedes quieran a lo mejor a algunos se les hace más fácil primero realizar este desplazamiento y luego este desplazamiento a otros se les hace más fácil realizar este desplazamiento y luego este desplazamiento esto ya depende de cada quien mientras lo hagan correcto van a llegar a la misma gráfica entonces queremos obtener la gráfica de esta función a partir de la gráfica base entonces vamos a hacer primero el desplazamiento si quieren alguien que lo haga así primero este y luego este yo lo voy a hacer al revés primero voy a hacer este desplazamiento y luego el de adentro a ver si llegamos a la misma gráfica entonces sería y es igual a seno de x momentáneamente más 1 o sea primero voy a considerar este desplazamiento entonces más 1 como este número está afuera de la función entonces quiere decir que el desplazamiento va a ser sobre y y entonces vamos a trabajar directamente más 1 quiere decir que vamos a aumentar cada uno de los puntos un valor hacia los positivos o sea va a subir cuando el número está afuera no hay que hacerle caso a este esto ahorita no le hacemos caso simplemente lo vamos a tratar de la misma forma que ya sabemos y entonces tenemos lo siguiente vamos con este punto este es mi primer punto dice vas a desplazarlo más 1 entonces a este punto sobre el eje y le voy a sumar 1 estaría aquí ahí está luego voy con el siguiente punto este punto me está diciendo más 1 entonces de donde está lo voy a subir sobre el eje y más 1 sería por acá ahí está luego el siguiente punto lo voy a subir más 1 entonces este aquí lo voy a subir más 1 ahí está luego este punto el que tenemos acá lo voy a subir más 1 hacia los positivos es lo que me está diciendo quedaría aquí y finalmente este último punto lo voy a subir en más 1 entonces si está aquí lo subo en y más 1 y ya tengo la gráfica vean como les decía que ya cuando lo dominamos la gráfica se obtiene más fácil sería más o menos así entonces vean como toda mi gráfica original se desplazó hacia arriba pero todavía no hemos acabado porque tenemos dos desplazamientos nada más hicimos uno nos falta hacer el otro entonces el siguiente desplazamiento lo hacemos con la gráfica que acabamos de obtener entonces sería y es igual ahora nada más voy a considerar este seno de x menos pi medios y entonces con mi gráfica original ahora voy a hacer este desplazamiento este desplazamiento está dentro del paréntesis quiere decir que lo vamos a desplazar sobre el eje x o sea hacia la derecha o hacia la izquierda ya cuando este valor está dentro del paréntesis entonces ahí el signo ya nos lo ya no lo utilizamos directamente sino que ahora si consideramos esto este desplazamiento es fácil lo que pasa es que a veces entra en la confusión de que hacer con el signo es lo único que pasa que a veces pensamos que el signo es directo y lo sustituimos directo cuando es contrario y a veces se nos olvida cuando es directo y cuando no es lo único que ocurre pero nada más acordándonos ya podemos saber precisamente por eso fue que al principio revisé las gráficas de estos para que vieran bien las diferencias entonces ya sabemos que cuando aquí está adentro cuando el signo es negativo se va a la derecha y cuando el signo aquí es positivo se va a la izquierda en este caso el signo es negativo quiere decir que esta nueva gráfica se va a desplazar hacia la derecha voy a borrar esto para que no haya confusiones y entonces cada punto de la gráfica lo vamos a desplazar se nos cuesta el trabajo identificarlo así que es igual a seno pues lo transformamos a grados sería pi medios equivale a 90 grados y entonces empezamos veamos con otro color es que ya no tengo mucho rojo y este ya casi no pinta bueno creo que si pinta entonces empiezo este primer punto está aquí sobre el eje X está en cero entonces como ya indicamos lo vamos a desplazar hacia la derecha ¿cuánto? 90 grados entonces aquí sería el nuevo punto ahí está hacia la derecha lo desplazamos 90 grados luego este es el siguiente punto de la gráfica donde está ubicado en 90 grados ya vimos que el signo me dice que lo voy a mover hacia la derecha ¿cuánto? 90 grados los próximos 90 grados serían aquí más o menos entonces más o menos por aquí estaría el punto vean ahora ya no me está interesando Y simplemente lo estoy moviendo hacia la derecha la cantidad que me dice voy con el siguiente punto de la nueva gráfica igual el signo me dice a la derecha entonces lo desplazas 90 grados aquí serían los 90 grados son 90 grados porque si originalmente estábamos en 180 le sumamos 90 y llegamos a 270 ahí está luego el siguiente punto de la gráfica de la nueva gráfica está aquí lo desplazamos según este signo hacia la derecha ¿cuánto? 90 grados entonces sería aquí y finalmente este punto está aquí lo desplazamos según el signo hacia la derecha 90 grados sería más o menos por acá 360 más 90 ¿cuánto nos da? nos da ¿cuánto? ya se me fue 450 ahí está y entonces aquí estaría el nuevo punto más o menos y ya tenemos todos los puntos de esta gráfica desplazados 90 grados hacia la derecha entonces ya nada más los unimos sería así luego sería así luego hacia abajo y luego nuevamente empieza a subir y vean como ya tengo la gráfica resultante esta gráfica de rojo es de esta función deje borro todo esta de azul nada más fue como un intermedio que usé entonces ya no la necesito tengo mi gráfica original que es la de color verde y mi gráfica después de aplicarle esos desplazamientos entonces vean como es bastante sencillo es sencillo esto nada más con que entendamos que es lo que estamos haciendo ya lo demás se hace en minutos esto es nuestro último ejemplo seguramente se preguntarán si hemos estado trabajando con cosenos y luego funciones complicadas porque el último ejemplo vuelve a ser una función senoidal que incluso vimos en el video anterior ahorita van a entender entonces ya para todo lo que hemos visto esta ecuación es bastante simple vemos que el desplazamiento está en la parte interna del paréntesis el signo me está indicando hacia donde se va a recorrer como el desplazamiento está dentro del paréntesis entonces el signo no se considera de forma directa cuando está dentro del paréntesis si el signo es negativo quiere decir que va hacia la derecha si es positivo quiere decir que la gráfica original va hacia la izquierda ahí está entonces cada uno de los puntos principales de la función como aquí el signo es positivo nos vamos a desplazar hacia la izquierda entonces empezamos voy a empezar a partir de este punto ahorita van a a ver por qué entonces este punto está en el eje X en 90 como dice le desplazas hacia la izquierda entonces hacia la izquierda nos desplazamos 90 grados ahí está entonces el nuevo punto quedaría aquí vean lo pueden ver de la siguiente forma este punto está en esta marca que son 90 grados la gráfica la gráfica empieza a partir de 0 entonces de este punto a este hacia allá son 90 grados pero ahora no estamos yendo hacia la derecha sino que ahora estamos partiendo al revés hace un momento bueno empezamos desde aquí y terminamos acá pero ahora estamos yendo de regreso de acá a este punto entonces si de este punto a este fueron 90 grados pues cuando regresamos a la misma distancia pues sigue siendo el mismo valor es como por ejemplo cuando vamos de este punto a este caminamos 90 pasos pero ya que estamos aquí nos regresamos caminamos esos mismos 90 pasos entonces lo mismo está ocurriendo aquí por esa razón sé que de este punto a este son 90 grados incluso voy a marcar la línea ahí está vean como de este punto para recorrer 90 grados sería acá voy ahora con este siguiente punto este que me dice la función como es positivo quiere decir que va a ir hacia la izquierda o sea hacia acá entonces lo recorro 90 grados entonces como ya les había dicho cada marca me representa 90 grados para que sea más fácil de identificar si estoy en esta posición entonces al desplazarme 90 grados llegaría a esta posición otra forma de verlo es en que valor estamos de x estamos en 180 grados luego como el signo es positivo quiere decir que vamos vamos a ir hacia la izquierda hacia los negativos y luego ¿cuánto es la cantidad que vamos a desplazar hacia los negativos? 90 180 menos 90 nos da 90 entonces este mismo punto ahora lo vamos a colocar en esta posición que son los 90 grados vamos con este punto hacemos exactamente lo mismo si les cuesta un poquito de trabajo verlo sobre como el desplazamiento estamos haciendo sobre x en que posición de x está en 270 hacia donde lo vamos a desplazar según este signo hacia la izquierda o sea hacia los negativos entonces le ponemos menos ¿cuánto? es lo que le vamos a desplazar 90 grados 270 menos 90 es igual a 180 grados entonces quiere decir que este punto al desplazarlo va a quedar en el lugar del eje x en 180 grados aquí son los 180 grados entonces el punto quedaría aquí este punto lo desplazaríamos así y vamos finalmente con este último punto hacemos exactamente lo mismo veamos está ubicado en 360 sobre el eje x a final de cuentas este desplazamiento siempre va a ser sobre el eje x es positivo y quiere decir que va a ser hacia la izquierda o sea hacia los negativos entonces le ponemos menos ¿cuánto se va a desplazar? 90 grados y esto es igual a 270 360 menos 90 nos da 270 entonces este punto quiere decir así donde está en la misma posición lo único que hacemos es que vamos a recorrerlo hacia la izquierda hasta que lleguemos a este valor 270 ahí está entonces los puntos son este 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 y y ya si nosotros trazamos la gráfica vamos a tener lo siguiente sería este punto este punto este punto este punto y bueno continuaría si yo continuo con mi gráfica continuaría así ¿qué graficar? por todo lo que hemos trabajado fue la que me resultó esta función me dio como resultado esta gráfica ¿a qué otra función se parece esta gráfica? a la del coseno entonces quiere decir que si yo al seno le aplico un desplazamiento a su gráfica me da otra función trigonométrica es igual a coseno de x esta es la gráfica básica del coseno entonces vean si al seno de x le aplico este desfase de 90 grados la gráfica que voy a obtener resultante es la del coseno de x en otras palabras la gráfica de esta función y la del coseno es exactamente la misma por eso fue que trabajamos hace un momento con coseno para que se acuerdan a mí de la gráfica sabemos que es el coseno porque vean los puntos más altos son cuando en x vale 0 y vale 1 y cuando x vale 180 y vale menos 1 entonces esta gráfica de seno de x más 90 me da la misma gráfica que la del coseno de x por lo tanto podemos decir que las funciones nos dan los mismos resultados se acuerdan que cuando vimos gráficas de funciones habíamos visto algunas equivalencias que como que todavía no la entendíamos bien y les dije más adelante les voy a explicar a detalle pues ya llegó ese momento esa es la razón por la que cuando vimos por ejemplo gráficas de seno y coseno tangente secante y cosecante las igualamos con alguna otra expresión porque si nosotros le aplicamos este desfase a algunas gráficas ya sabemos ahora si bien que significa esta expresión nos va a dar como resultado otra función trigonométrica eso es porque si a la gráfica por ejemplo del seno le aplicamos este desfase la gráfica del seno es la de color verde después de aplicar el desfase al realizar la gráfica de esto me dio esta de rojo y nos damos cuenta que es la misma gráfica que esta función trigonométrica entonces hay varias funciones trigonométricas así como esta que si yo le aplico un desfase a lo mejor de 90 grados o de 180 grados me da como función me da la misma gráfica que la de la otra función trigonométrica eso fue lo que a lo mejor me costó trabajo traté de explicarles en aquella ocasión cuando vimos las gráficas que les decía pues porque una gráfica me daba igual a la de otra función trigonométrica pues precisamente por ese desfase que cuando yo se lo aplico a una función la gráfica por ejemplo en este caso del seno si yo le aplico ese desfase me da la del coseno en otras palabras esta gráfica de esta función que es esta y la del coseno son la misma entonces podemos decir que esta función y esta son iguales y bueno desde hace varios videos les había comentado lo que vamos a ver son puras relaciones trigonométricas entre funciones entre los lados y todo eso entonces si estábamos viendo ese tema porque de repente metimos desplazamiento porque hay muchas equivalencias parecidas de esta forma en donde seno de x más 90 grados es igual a coseno de x ahora te voy a escribir todas esas equivalencias que existen pero pues ni modo de que yo les dijera ah esta equivale a esta ok bueno pero al menos ya saben que cuando aplicamos cuando tenemos un término aquí adentro del paréntesis se debe aplicar un desplazamiento y entonces al aplicar ese desplazamiento vamos a obtener una curva que va a ser igual a la curva de otra función trigonométrica entonces voy a poner toda la relación todas estas son las equivalencias que existen seno de 90 menos teta es igual a coseno de teta coseno de 90 menos teta es igual a seno de teta tangente de 90 menos teta es igual a cotangente de teta cotangente de 90 menos teta es igual a tangente de teta secante de 90 menos teta es igual a cosicante de teta cosicante de 90 menos teta es igual a secante de teta y bueno aquí está la que trabajamos hace un momento para que quedara claro como es que se relacionaba seno de 90 teta más 90 es igual a coseno que es lo que tenemos aquí coseno de teta más 90 es igual a menos seno de teta tangente de teta más 90 es igual a menos cotangente de teta, cotangente de teta más 90 es igual a menos tangente de teta, secante de teta más 90 es igual a menos cosecante de teta, y cosecante de teta más 90 es igual a secante de teta. Entonces, en cada una de las relaciones ocurre exactamente lo mismo. Por ejemplo, si tomamos como referencia esta, ¿qué nos quiere decir? Que si a la gráfica de la cosecante le aplicamos, así como hemos visto, este desfase de 90 grados, la gráfica resultante va a ser la de la secante de teta. Así como aquí, que a la gráfica del seno le aplicamos ese desfase de 90 grados, que me dio como resultado la gráfica del cosecante. Eso es lo que quiere decir cada una de las expresiones. Y vean, si se las hubieran dado nada más así de, ah pues, créanme, esta equivalencia, esta fórmula es igual, pues se hubieran quedado así como de, bueno, quién sabe por qué son iguales, pero, pues son iguales. Bueno, aquí me faltaron algunos paréntesis, pero en cambio, ahora que ya saben bien el método, que es lo que está ocurriendo, pues ya, este, ya pueden entender que en cada una, pues estoy hablando de un desfase. Otra cosa, creo que es mejor entender el método general, hay que aprenderse todas las fórmulas. Imagínense, estás aprendiendo todas estas fórmulas, la verdad se da un poquito de flojera. Es mejor tener el método general. Lo que sí nos podemos acordar es que, así como habíamos visto en las gráficas, los nombres que son parecidos se relacionan entre sí, de alguna forma. Por ejemplo, seno, coseno. O sea, son dos funciones que están relacionadas porque sus gráficas son muy semejantes. Nada más que, como vimos, una está recorrida. Tangente, cotangente. Ocurre lo mismo, van a estar relacionadas. Secante, cosecante. De la misma forma, van a estar relacionadas. A lo mejor cuesta un poquito de trabajo ver esta función. Pero no es tan difícil. Simplemente que el ángulo aquí está negativo y todos lo trabajábamos como positivo. Pero no, no está difícil. Vean. Vamos a hacer lo siguiente. Nada más que, bueno, para no complicarse la vida de las personas, dejaron expresados los ángulos así. Pero vean lo siguiente. Seno de 90 menos teta. Voy a factorizar aquí adentro un signo negativo. Seno menos 90 más, perdón, teta menos 90. Ahí está. Lo único que hice fue sacar este menos. Total, no he afectado mi operación original. Menos por teta nos da menos teta. Y menos por menos 90 nos da más 90. Entonces, no he afectado la cantidad original que tengo aquí adentro del paréntesis. Borramos todo esto. Todo mi argumento es todo lo que está adentro de este paréntesis. Nada más que ahora ya no es un ángulo, ya no son dos términos. Pero bueno, es exactamente lo mismo. Podríamos verlo así. Imagínense que todo esto, para que no se nos complique, es un ángulo que vamos a llamar x. Entonces tenemos seno de menos todo esto, que es x. Ahí está. Entonces simplemente en vez de escribir esto, lo encerré todo como si fuera x. En otras palabras hice esta sustitución. x es igual a teta menos 90. Entonces en vez de escribir eta menos 90, lo sustituí por x. Ahí está. Y ahora, ¿se acuerdan que hace tiempo vimos alguna manipulación de signos? ¿Qué ocurría cuando teníamos lo siguiente? Seno de un ángulo negativo. Esto es igual. Lo que hacíamos es que este ángulo negativo negativo lo sacábamos. Menos seno de teta. Ahí está. Pues vamos a aplicar lo mismo acá. Este signo negativo lo sacamos de la función justo como lo tenemos acá. Entonces seno del ángulo negativo es igual a ese menos seno y escribimos el ángulo sin el signo. Ahí está. Voy a borrar esto. Y finalmente tenemos, oye, ya prometo que ya voy a agarrar mejor los triubones. Seno, cambio la x por lo que tenía originalmente, teta menos 90 grados. Y vean, ahora sí es más integible esto. Este menos, como habíamos visto, quiere decir que en la función cada punto se va a recorrer hacia la derecha. Como el argumento está dentro del paréntesis, ahí sabemos que si el signo es negativo va a ir hacia la derecha. Si el signo es positivo va a ir hacia la izquierda. Entonces, como quiere decir que no es negativo, quiere decir que toda la gráfica del seno la vamos a mover hacia la derecha. Y entonces ya es más fácil interpretar esta función. Porque esto sí ya lo hemos visto, todo lo que vimos en estos videos. Nada más que bueno, lo que hicieron fue que este menos, como que era un poquito molesto, entonces buscaron una forma de introducirlo a la función. Y lo expresaron así. Pero en realidad, pues es el mismo desfasamiento, solo que manipularon el signo menos y parece que el ángulo aquí está como negativo. Pero en realidad es esto mismo que habíamos hecho. El ángulo menos este término. Entonces, cada una de estas funciones nos está describiendo qué es lo que ocurre cuando la función original la desplazamos sobre el eje X, un cierto ángulo. Nos va a dar como resultado la misma gráfica que tiene otra función trigonométrica. Eso es lo que nos quieren decir estas funciones. Y por lo tanto, equivalencias. Y si se dan cuenta, sigue siendo el mismo tema. Estamos viendo equivalencias, relaciones, igualdades, identidades, como ustedes quieran conocer. Entonces, el objetivo de estos dos videos precisamente era llegar a esto. A que comprendieran qué significan estas equivalencias y vieran que efectivamente nada más hicimos una. Tardaríamos mucho en hacer todas, pero nada más hicimos una para que vieran. Como efectivamente todas estas equivalencias se cumplen. Estos son los ejercicios que les propongo para que practiquen. Siempre sí mejor les dejo los ejercicios, porque ya me acordé que en el video anterior tampoco les dejé. Entonces, estas son de las funciones del coseno. Coseno de X menos pi cuartos, coseno de X más 4 y coseno de X más pi medios menos 2. Entonces, realizar las gráficas de estas tres funciones. A continuación les voy a dejar las gráficas de las funciones senoidales. Este es el ejercicio que les propongo para que practiquen seno de X menos pi medios, seno de X más 2 y seno de X menos pi medios menos 1. Ya saben, cualquier duda que tengan pueden comentarle y yo con mucho gusto se las aclare. Esto sería todo por el día de hoy. Mientras tanto yo me despido. No olviden suscribirse, dejar sus comentarios y nos vemos para el próximo video tutorial. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!